el cambio funciona bien para daño, pero eso es simplemente daño, es más difícil para jugar en el neutral que el contrario es un loco un diablo vamos a calmar al ymex mira tu entradas ¡Ah, tío! i am the calm before the storm i am the calm before the storm i am stronger than you think i think i can't do what i do to the other person i think i can't do anything i don't want to hurt you 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Qué guay manía, guys! ¡Me hizo que cree que iba a tener la cara! ¡Ah! ¡Qué guay manía, guys! ¿Por qué do I do that thing? Do what? That thing you do when you're fighting. Like the... This thing that you do with your hair when you're fighting with the arm and the hair and you do like a fighting ball. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay manía! ¡Qué guay manía! ... ... ... ... ¡No me voy a dar la vaina! ¿Qué es esto? ¡Dián! me quedo en 45 pero me un bebo a lo loco estaba con brillo ahi pero yo doy que no hay forma ni que salio sin brillo se me castigan estuviéramos jugando todavía esta bien esto salud con el tonelaine no no Bueno, esa rienda no sirve para nada, entonces ya hay danza que no le corra. 500, 500 porque llevo una vallenita. Ya que hay algo que se sabe, no te vamos a ver. Si, me pido menos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!